Rememoró algunos de sus recuerdos como la primera dirigente de la FEU en la Universidad Sin Fueguera de las Ciencias Médicas. Fueron mis padres, realmente las personas que tuvieron el aquello de guardar cada uno de esos recuerdos. Y creo que hay una persona que seríamos también muy injustos si no reconociéramos en este momento, a la cual debemos que muchas de las fotos que hoy aquí se exponen las podamos tener. Y era nuestra secretaria docente en aquel momento, que es la profesora Alexis Brito. Creo que Alexis también tendría hoy en día un reconocimiento especial porque gracias a esa dedicación de guardar cada una de las actividades que se hacían en la facultad, creo que a ella debemos también que podamos estar inaugurando esta sala en el día de hoy. Una gran mayoría de los objetos y las fotos que atesora este sitio los aportó para la creación de la Casa de la Historia de la FEU, que desde ahora tendrá como un área imprescindible la casa del estudiante de este centro. Estamos creando actividades, desarrollando eventos, pero sin un centro impulsor que sería entonces ahora la cátedra, que no solamente será expositivo, sino que también será espacio para el desarrollo de talleres, intercambio con personalidades. Este solamente es el inicio de un sueño que años atrás muchos de los presidentes de la FEU que han atrasado por esta universidad hemos tenido. Pero ahora ya se está cumpliendo. Aquí se muestra incluso etapa donde los estudiantes y los profesores, como decíamos, contribuyeron a la construcción de la facultad. Algo que estaba en un primer momento con algunas cuestiones de laboratorios, aulas, pero no es la magnitud de lo que tenemos hoy. Qué mejor momento para la Federación Estudiantil Universitaria aquí en nuestra universidad, en conjunto con la juventud y la dirección de esta Casa de Altos Estudios, que fundar el día de hoy la Sala de Historia de la FEU. Aquí se muestran además documentos interesantes como la copia del título de médico perteneciente al CHE, una donación del galeno argentino Juan José Apolinaire durante su visita a la provincia en 1997. Otros atractivos de esta Casa de la Historia de la FEU les transmiten las vivencias de un movimiento estudiantil con casi cuatro décadas de que hacer en la Universidad de las Ciencias Médicas de Cienfuegos. Mayelin del Sol, Notic Sur.